Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad Mi esconderero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová En tu palabra, yo esperaré, y mi confianza en ti pondré Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad Mi esconderero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová En tu palabra, yo esperaré, y mi confianza en ti pondré Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén Bendito seas, Jehová la roca, por toda la eternidad Mi esconderero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová En tu palabra, yo esperaré, y mi confianza en ti pondré Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén Amén